... Las 4 de la tarde, 10 minutos. Te dije, te comenté que íbamos a tener invitadas en este estudio. Está María Belén Lesca, que es la jefa de marketing de ATM, la compañía de seguros de motos más importante de nuestro país. María Belén, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por venir a este estudio. Bueno, buenas tardes Alberto, muchas gracias a vos por invitarme. Y bueno, aprovecho este momento para saludarte a vos y a todo tu equipo. Feliz Día del Periodista. Bueno, gracias, muchas gracias. La primera vez en radio me dijeron. Así es, la primera vez. Bueno, no te vamos a meter presión, no le vamos a meter presión. Aquí está Paola Latuada, que vino a visitarnos también. Y no te vamos a meter presión porque, bueno, la primera vez... Hay mucha gente escuchándote, mucha gente viéndote a través de la web. Pero bueno, va a ser tranquila la cosa. Bueno, siempre hay una primera vez para todos. Siempre hay una primera vez para todos. Te digo que conmigo debutaron muchos empresarios de este país. Así que hace muchos años que estamos en el aire y por suerte seguimos en el mismo camino. No hay que apartarse siempre en el periodismo, lo decía hoy en una frase que uno siempre pone en estos días especiales, como es el Día del Periodista. O sea, la verdad, lo más importante es decir la verdad, siempre la verdad. Con eso vas bien siempre. Los demás pueden pasar, pero la verdad es lo que nunca queda atrás, ¿no? Bueno, y me gustaría que le cuentes primero a los oyentes que nos están escuchando en muchos lugares de nuestro país, que es ATM, uno lo dice así, ATM, pero bueno, es una de las compañías de seguros más importantes de nuestro país. Es la compañía de seguros. La verdad es que la compañía tiene una amplia trayectoria como marca, te diría que hace más de 30 años que está en el mercado. Y la realidad es que, bueno, es la número uno muy consolidada, ¿no? Tiene una participación de un 30, más de un 32% de mercado a nivel nacional. Y esto está, digamos, lo elabora un informe que lo dice la Superintendencia de Seguros de la Nación, que, bueno, como vos sabés, es el ente que regula todas las compañías de seguros y la que controla, audita, y todos los años se elabora este informe en el que ya por muchos años consecutivos nos marca en esta posición. A los oyentes que nos están escuchando en este momento en el auto o en la moto a través de los auriculares. Sí, que no está bien en realidad. No, que no está bien, después me lo decís, pero yo le quiero contar a los oyentes que María Belén se vino bien maquillada como de televisión. Perfecto, ¿eh? Muy, pero muy bien. Bueno, las cifras que hoy por hoy se ven en la industria, en la industria automotriz y en la industria especialmente de la moto, ¿no? Es de un crecimiento exponencial año tras año. Exacto, sí. Me gustaría que, bueno, que le cuentes a los oyentes cómo es el tema del seguro de moto y si tenés alguna cifra, algún dato o alguna percepción de, bueno, el seguro de moto generalmente siempre como que se deja, ¿no? El seguro de auto es una cosa que siempre hay que tener, pero el de moto, ¿no? Sí, es cierto. ¿Es así? Un poco, bueno, en este segmento en particular que son los motovehículos, a veces el seguro está marcado un poquito a veces por la estacionalidad, ¿no? O sea, aparece en esta época que hace menos que hace más frío, a veces la gente se descuida un poquito y no cuida tanto el tema del seguro. Pero la realidad es que, por supuesto, este es un segmento que va muy acompañado de la venta del motovehículo, del motovehículo cero kilómetro que sale del concesionario y, digamos, de ese mercado patentable, ¿no? Porque, digamos, hay un gran volumen que también de motos que se venden que no todo, digamos, es asegurable porque no todo se patenta. Gran parte de la problemática de este segmento, de este mercado que no está controlado, entonces también eso hace que haya muchos accidentes y demás, ¿no? María Belén, hoy, un dato que me llevó ayer mismo de CARFAM, que es la asociación que lleva adelante, bueno, los datos de las motos, ¿no? Y estaba anunciando un dato que en mayo se vendieron 58.732 unidades, 10% de aumento que el mes anterior. Es decir, que todos los meses hay un 10% de aumento y, básicamente, el 90% son motos nacionales. De esas motos nacionales, generalmente son las más económicas. Las más económicas, ¿son las que se aseguran menos? No. 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 Y eso tiene que ver... Contame un poquito cómo es el mercado en eso, ¿no? Mirá, eso tiene que ver un poco con el perfil que va cambiando del motociclista, ¿no? Si vos lo ves, como decías recién, o sea, ha crecido muchísimo el mercado y sigue creciendo. Y cada vez más se incorporan diferentes perfiles, ¿no? Lo habitual en la calle cuando se habla de los motociclistas es identificar al motociclista dedicado al que utilizaba la moto como un medio de trabajo, al que se dedicaba a hacer el motodelibre, el motomensaje, y después, en los últimos años, se empezó a ver un crecimiento más exponencial de la gente que utiliza la moto como medio de transporte, ¿sí? Nosotros elaboramos... Primero, utiliza la moto como medio de transporte porque le sale mucho más económico que pagar un subte, un colectivo, y si se tiene que trasladar en distancias no muy largas, es mucho más conveniente, ¿no? Exacto. Y la comodidad, la rapidez y esa independencia que te da la moto, ¿no? Entonces, la realidad es que si nosotros analizamos esos números en detalle, lo que vemos es que el 67% de la gente utiliza la moto como un medio de transporte, y todos esos son asegurados nuestros, ¿eh? Entonces, la realidad es que hay un comportamiento y una tendencia a cuidar la moto, ¿sí? Y por eso la gente es segura. Hay un crecimiento en la conciencia de la responsabilidad civil, hay una conciencia en el cuidado de ese motovehículo. Entonces, cada vez más la gente se asegura más. Esto siempre viene muy acompañado de un marco regulatorio y de un marco de control. En las, no sé, digamos, si te alejas un poco más de la capital y demás, de la provincia de Buenos Aires, te vas un poco más al interior y ya empezás a ver otras cosas, ¿no? Y donde hay menos marco... Ahí es donde hay que trabajar más fuerte, ¿no? Exacto, digamos, donde la compañía tiene un compromiso muy fuerte para seguir desarrollándonos, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros trabajamos mucho también en temas de seguridad vial, ¿no? Para contribuir a esto. Me imagino que Capital y Gran Buenos Aires es el gran núcleo de la venta de motos y también en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, ahí es donde más hay que ponerle foco, ¿no? En los pueblos de la provincia, donde hay que ponerle más foco porque hay mucha gente que se mueve en moto en esos lugares. Muchísimos, muchísimos. Por ejemplo, las distancias son más cortas, los lugares son más rápidos para llegar y, bueno, y ahí es donde por ahí hay más complicaciones cuando hay algún siniestro, ¿no? Exacto, exactamente, exactamente. ATM, según me enviaron aquí información, se destacan varias cosas, ¿no? Pero me gustaría que le cuentes a los oyentes cómo son las coberturas, porque vos tenés una moto que hoy se puede comprar mucha gente porque cuesta 24, 25 mil pesos o algunas menos y, bueno, y después las motos de alta gama o de media gama y alta gama, ¿no? Correcto. ¿Cómo se divide ese mercado? Te cuento un poquitito. Bueno, la verdad es que, digamos, como compañía de seguros, ATM tiene diferentes coberturas y diferentes niveles de servicios para los distintos tipos de asegurados, ¿no? Esto es parte de una característica de la compañía. Digamos, ¿qué es lo que sustenta un poco ese número uno? Es entender las necesidades de los motociclistas. Y en función de eso, lo que nosotros tenemos es diferentes tipos de coberturas. Por supuesto, tenemos el seguro de responsabilidad civil, que es el seguro obligatorio, ¿sí? Y después tenemos dos coberturas de robo, ¿sí? La cobertura de robo básico y una cobertura de robo premium, que es premium de verdad, ¿no? Porque por ahí a veces otras se ponen el título de premium y no son tan premiums. ¿Qué significa una y la otra? Bueno, por ejemplo, la cobertura... Porque la del básico ya la sabemos. Bueno, exacto. Por ejemplo, la diferencia que tiene la de robo premium es que tiene, digamos, la cobertura total de robo, hurto, incendio, ¿sí? Y además cuenta con el tema de la reposición de la moto, digamos, un pago mucho más rápido ante el siniestro. Entonces, digamos, son beneficios que tienen los asegurados que eligen este tipo de cobertura y que en el caso de ATM, dos de cada tres clientes eligen la cobertura de premium. María Belén, ¿en todos los rubros de motos se ve ese premium? No, no todas las coberturas. No todas las compañías de seguro lo ofrecen. Y de hecho nosotros también, digamos, como compañía le ofrecemos a nuestros asegurados, como vos decían, decías, el segmento específico de alta gama. Nosotros tenemos una propuesta exclusiva de servicios que lanzamos a principio de este año que es ATM Black, ¿sí? Que es un pack de servicios que no existe en el mercado. A eso vamos a llegar. Pero antes de eso me gustaría que le cuentes algo que es muy importante a los que nos están escuchando. Te digo porque yo tengo moto. Tengo una moto. 17 kilómetros tiene la moto. Tengo una moto, les voy a contar lo que se llama. Tengo una 150, una Sanela 150, pues bueno, Sanela confió en nuestro programa y bueno, y tengo una moto. Pero que todavía no saqué el registro. Entonces la tengo guardada en casa y todavía no la tengo asegurada, por supuesto. Al día que la asegure, vendrás con nosotros. Vendré, vendré, y bueno, si nos dan un buen plan, sí. Por supuesto. Pero lo que quiero decir es que, viste que las cilindradas también hacen a los seguros. Muchos dicen, bueno, una moto de baja cilindrada es conveniente asegurar cuando el precio es muy bajo. Luego, después están estos nuevos vehículos que son las motos eléctricas. Que básicamente no tienen patente, que no se patentan. O por lo menos por ahora no se patentan. Había una regulación por ahí andando vueltas. Después tenemos las bicicletas, hoy por hoy, el otro día estuvimos aquí con la gente de una compañía muy importante, New Sun, que está por lanzar motocicletas con marca Cian. Un dato exclusivo de nuestro programa. Pero también tiene bicicletas motorizadas, es decir, electrificadas, con motores eléctricos que se mueven como una motocicleta. ¿Vos decís si eso afecta a la elección del tipo de seguro? No, sí, hay que asegurarlo, no hay que asegurarlo. El que tiene una bicicleta con motor, tiene que asegurarlo. El que tiene una moto que hoy se ve por la calle eléctrica, ¿es asegurable? Sí, es asegurable. ¿Hay que asegurable? ¿Hay que patentarlo? ¿Cómo es la cosa? Mirá, las motos eléctricas... Porque ven que hay como un espacio que... Hay un vacío, ¿no? Un espacio vacío, exacto. Mirá, con las motos eléctricas, en realidad, todavía no está 100% regulado del tema del patentamiento, pero las motos son asegurables, las motos se aseguran. Y es conveniente tener una moto asegurada porque, como te decía, mínimo responsabilidad civil, ¿sí? Porque es lo que vos tenés en la calle y podés dañar a otra persona y tenés que estar cubierto. Siempre tiene que estar asegurado desde ese punto de vista. Y después la protección del bien, digamos. Uno hace una inversión en un bien y poder cuidarla, entonces ahí es cuando ya empieza a evaluar qué tipo de cobertura yo quiero y para qué la uso, ¿no? La moto, exactamente. Entonces ahí es donde entran las diferentes opciones según la moto que yo tengo. Es decir, que el consejo de que se compre una moto eléctrica para ir al supermercado desde la casa y la enchufa en su casa es que por lo menos la asegure para tener su cobertura contra terceros por si dañe a alguna persona. Exacto. Nunca se puede pasar. Exacto. O te dañen a vos también, ¿no? Exacto. Por supuesto. O sea, ya, digamos, y las bicicletas eléctricas, bueno, ya es otro segmento particular. Bueno, pero es un segmento también que empieza a tomar un cariz diferente porque, claro, cada vez las motos tienen más velocidad, tienen más potencia, hasta las bicicletas mismas ya van a otra velocidad de la que iban cuando eran las primeras motos. Hoy la tecnología va cambiando constantemente y eso es importante. Bueno, una de las cosas que destaque aquí es que, y que además seguramente la gente necesita que cuando tiene su moto, es el tema de que me quedé con la moto, me quedé con la moto, ¿qué hago con la moto? ¿Dónde pongo la moto? Porque, claro, uno con el auto llama al seguro y te llevan el auto. Exacto. Bueno, con la moto también. ¿Ah, sí? Con la moto también. No, 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 está bien. ¿Todas las compañías lo hacen? No, no todas las compañías. ¿ATM sí? Sí. Nosotros para todas, ¿viste? Para todas las coberturas tenemos un servicio de auxilio remolque sin cargo adicional que está, digamos, disponible. Todas las coberturas lo tienen, algunas tienen más servicios que otras, como es el caso de Premium, y aquellos clientes que son Black, como te mencionaba, también tienen más servicios. Bueno, hablame de Black. Bueno, como te contaba, tampoco me quiero extender demasiado en Black, pero básicamente tiene que ver con una cuestión de servicios, un pack de servicios que no existen en el mercado. Una atención prioritaria, una manera más fácil de hacer gestiones con la compañía, ¿sí? Un servicio de asistencia al viajero, más servicios de auxilio remolque, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros le brindamos un servicio especial a las motos, a los asegurados que tienen motos de alta edad. Mirá, aquí en el papel que tengo como ayuda a memoria, dice Black Assistant, acabas de decir asistencia al viajero. Exacto. Y puse un signo de interrogación. ¿Qué significa eso? Porque cuando uno viaja al exterior, saca una tarjeta de... Esa tenés. Una asistencia al viajero para el exterior por un monto de 10.000 dólares y una cobertura por medicamentos, odontología, hasta 500 dólares. Te cubre los hospitales, si tenés algún inconveniente, con el mismo seguro que vos tenés en tu moto Black, ¿no? Exactamente. Premium. Exacto. Sí, en realidad ATM Black aplica para cualquier cobertura. Si vos tenés una cobertura de RC o de robo básico o de robo Premium y tu moto es de alta gama, para la compañía es un cliente ATM Black. Entonces ya le brindamos ese plus de servicios adicionales. Es decir que si la persona viaja al exterior, no hace falta que viaje en moto, nada. Ya ahí tiene un servicio... Exacto. Que puede utilizar de asistencia al viajero que se lo brinda por ser cliente ATM Black. ¿Cómo están hoy los costos de los seguros? Varía mucho. La realidad es que vos tenés una cuota de un seguro de responsabilidad civil que puede arrancar desde los 144 pesos, una cobertura de robo básico que puede arrancar desde los 500 pesos y una cobertura de robo Premium tal vez arrancás de los 700, 750 pesos en adelante. María Belén, ¿cómo hace la gente? Porque yo veo que tienen aquí varias prioridades, ¿no? Línea telefónica, gestión rápida. Bueno, ¿cómo hace la gente que quiere tener un seguro de moto o cambiar su seguro de moto? Porque nos están escuchando mucha gente que tiene auto y moto, quiere cambiar su seguro de moto y comprar un seguro mejor, que le brinde todas estas comodidades que tiene la compañía. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se puede dirigir a cualquiera de nuestros centros de atención. ATM cuenta con más de 90 centros de atención propios distribuidos en todo el país. O en nuestra red de productores, digamos que tenemos más de 3.000 productores, o agencias de motos que tenemos más de 700 motos. ¿En las agencias también? En las agencias, sí, tenemos más de 700 agencias de motos que nos recomiendan, ¿sí? Y si no, también lo pueden hacer a través de nuestro call center o nuestra página web que es atmseguros.com.ar. Bueno, buenísimo. La verdad que es muy interesante. Es interesante, quería charlar con vos para, bueno, desaznar un poco el tema del seguro de motos y esto de tener la precaución de que cuando vos compras una moto asegurala, no solamente porque, bueno, porque uno puede dañar a terceros, sino también porque, bueno, hoy por hoy es un bien durable la moto, ¿no? No es como antes que uno tenía la moto ahí como para andar poco. Hoy la gente la usa y mucho. La usa y mucho, exactamente. Entonces, digamos, es importante tenerla bien cuidada. ¿Sí? Si me permitís, con una perlita final. Dale. ¿Cómo no te permitís? Hasta la y media te permito. Después de media viene el corte y Gerardo Subirana nos saca del aire. No, lo que te quería contar es que un poco parte de lo que marca el liderazgo de esta compañía es que siempre estamos innovando y siempre estamos buscando satisfacer las necesidades que entendemos tienen los motociclistas, ¿no? Y en el marco de esa innovación, como primicia, te cuento que en los próximos días vamos a estar lanzando nuestra aplicación mobile. Ah, buenísimo. En donde el asegurado va a poder realizar muchas de las gestiones, o que hace a través de nuestra página web o a través de nuestro call center, lo va a poder realizar desde la aplicación. Solicitar el servicio auxilio y remolque que hablabas recién, o bajarse la documentación de la póliza, los cupones de pago. Pero la verdad es que también desde ahí va a poder acceder a nuestro programa de motodescuentos, que es un programa de beneficios exclusivos. Así que, bueno, nada, te lo cuento. Especialmente porque todo está en este telefonito que estoy mostrando a cámara. Exactamente. Está todo acá. Está todo ahí. Así que dentro de los próximos días la vamos a estar lanzando y, bueno, te lo quería contar. Como primicia. Es como en este día especial que nos invitaste a participar. Gracias, María Belén, por venirte hasta acá. Y te comprometo otro día para que vengas a hablar un poco del tema de RCE, el tema de lo que hacen en seguridad vial y lo que hace la compañía. ¿Te parece bien? Me encanta. Muchas gracias. María Belén Lesca, jefa de marketing de ATM, estuvo compartiendo con nosotros esta primera media hora del programa. Muchas gracias. 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 Gracias.